Marina es originaria de Ocotal y tenía solo 13 años el día que salió del colegio. Ella no sospechó nada malo cuando un vecino le ofreció llevarla a casa. Él anduvo dando vueltas y vueltas y yo le pregunté que por qué nunca me iba a dejar y me dijo, no espéreme, solo tengo que ir a hacer un mandado. Luego al pasar por las pilas sépticas de Nakal se metió en ese camino y me dijo, prometeme que lo que pase nunca se lo vas a decir a nadie, pero por qué le dije yo y entonces fue cuando él abusó sexualmente de mí. Eso fue hace un año, hoy tiene 14 e intenta seguir con su vida. Sí, denunciaron al hombre, era un hombre de 40 años. A Laura, de 17 años, una noche unos compañeros de escuela la invitaron a salir. El grupo se desbandó al final de la noche y un muchacho le ofreció llevarla a casa. Él me llevó engañada para una descubra llamada Exotic. Él andaba a las llaves del lugar porque ahí trabajaba de mesero. Entonces entramos al lugar y cuando estaba adentro no me dejó salir y allí me violó. Después me dejó a dejar donde una amiga y él me dijo que si yo le decía a alguien lo que él me había hecho entonces me arrepentía. Entonces él me tenía ganada del cuello, casi me mató. La violencia física de la agresión mandó a Laura al hospital, donde incluso tuvo que ser operada. En el colegio donde estudiaba me expulsaron por eso. Entonces me pasé para el colegio parroquial, donde ahí sí me atendieron bien y pues me matricularon y puedo continuar estudiando. A mi mamá le dijeron que me habían expulsado porque es un colegio católico y no puede tener chavalas que no son señoritas. Familiares, amigos y hasta algunos desconocidos tienden a defender a los violadores. Marta María Blandón, directora de IPA Centroamérica, tiene una explicación. Creo que esta sociedad se ha insensibilizado ante un drama tan tremendo que significa la violencia contra las niñas. Es tan frecuente, es tan normalizada que hombres y mujeres que no están trabajando directamente con este tema lo asumen con una naturalidad que asusta. En nuestra sociedad no existe plena conciencia sobre el drama de las niñas violadas y menos aún cuando están embarazadas. Para algunas personas, la idealización de la maternidad lava la impureza de un delito y las instituciones no están diseñadas para tratar a las víctimas con dignidad. Entonces tienen que ir a la policía, tienen que ir a medicina legal, tienen que ir a servicios de salud, tienen que ir al ministerio público y normalmente no hay una entrevista única que sirva para que todas las otras instituciones entrevisten una sola vez y a partir de eso tomen eso como un testimonio y como una prueba válida. El gobierno ha usado a niñas violadas como símbolo de prosperidad. La primera dama, Rosario Murillo, le llamó así al caso de la niña Milagros de Hualpacicza en el Caribe Norte del país durante la campaña electoral del 2011. Apenas tenía 12 años. Ninguna menor de edad puede dar consentimiento a una relación sexual, pero en los medios de comunicación oficiales se normaliza el embarazo adolescente e incluso lo convierten en materia de burla. La Madre Panza, promovido por tu nueva Radio Ya. Este año, en el mes de mayo, Radio Ya celebró el concurso de la Madre Panza. Una niña de 15 años fue premiada como la panza más joven. Somos una cultura donde se naturaliza la violencia, se normaliza la violencia hacia las niñas, hacia las mujeres y hacia la adolescente. ¿En qué sentido? De que, bueno, la comunidad ve por lo menos, por lo normal, ¿verdad? Que la niña, por la edad, por el hecho de que están pasando la adolescencia, ¿verdad? Por su etapa especialmente adolescente, ellas son las que se lo buscan. Ellas son las que lo provocan, ellas son las que las manda que se vistan de la manera en que se visten. Las comisarías de la mujer y la niñez fundadas en 1993 fueron desmanteladas. En la Policía Nacional no existe personal especializado para tratar la violencia de género, dicen las organizaciones que ven a las comisarías como inoperantes. Ya no hay comisaría, ya no hay un referente en la policía, entonces una niña o una mujer adulta víctima de violación o de violencia sexual o de cualquier tipo de violencia es atendida por cualquier oficial. La policía le decía, yo no estaba raro porque la mujer que le recibió la denuncia, le decía, pero no estás mintiendo, no tenías otro novio, vos que te haya tocado, mirá, le dice, este hombre puede ir preso injustamente, le dice, decir la verdad, si tenías otro novio. El tema es del desarrollo del sistema patriarcal. Eden Aguilar es un juez especializado en violencia de género y tiene una valoración más optimista sobre el sistema de justicia. El Estado de Nicaragua tiene encaminado tipicidades, tiene encaminado programas de atención, tiene encaminado programas de protección a las víctimas, tiene encaminado programas para ubicar a las víctimas en determinados lugares. Hacemos anticipos jurisdiccionales, tomamos pruebas, no solamente en anticipos, sino con las medidas oportunas. Cuando tenemos al supuesto agresor, no hay contacto visual, a veces optamos por hacer videoconferencias con atención psicológica, es decir, que el psicólogo está con la víctima. Fue de hora a hora, de minuto a minuto. Es difícil medir el impacto que tienen estos programas. Según las organizaciones de mujeres, desde que el comandante Daniel Ortega regresó al poder en el año 2007, no existe el acceso a estadísticas públicas. Anteriormente había registros en las comisarías de la mujer y la niñez, había registros en el Instituto de Medicina Legal, igualmente en el Ministerio de Salud, pero hasta este momento no hay registro ya en ninguno de estos espacios y por lo tanto no hay ningún referente, ni en términos de abuso sexual para niñas, niños, adolescentes, ni en términos de mortalidad materna de niñas y adolescentes embarazadas, ni en términos de lo que pasa con la problemática del aborto en niñas y adolescentes que viven abuso sexual. En el 2012, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. El delito de femicidio se limitó al ámbito de parejas con una reforma que se hizo en el año 2014. Pero aquí nos encontramos con niñas que son abusadas sexualmente y no tienen oportunidad de tener ningún tipo de atención, niñas que son embarazadas y efectivamente hasta se le pone de una manera, yo diría hasta con cierto sarcasmo, se le pone milagros a la bebé que nació de la violación de esta niña de 10 años. Esta semana buscó estadísticas sobre violencia contra las niñas en las páginas web del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Familia, pero solamente encontramos propaganda. En los ministerios del gobierno tampoco hay información de utilidad para las víctimas. Los últimos informes públicos disponibles datan del año 2012. Los sanuarios estadísticos de la policía sí contienen las cifras de delitos cometidos contra mujeres y niñas y reflejan una disminución en su incidencia. Según la policía, el abuso sexual en contra de niñas menores de 14 años bajó de 2.481 casos en 2012 a 1.548 en 2016. Pero las expertas en violencia de género alegan que existe un subregistro de las denuncias de violaciones contra las niñas y son tan comunes que la familia de Laura ya había experimentado este trauma. La hermanita de ella también fue violada. ¿Y tenía 6 años? Ella tenía 6 años. Y al hombre lo condenaron a 12 años y salió por beneficio porque se portó bien, porque era la primera vez que caí y eso lo pasó 6 años. Y allí vives en el sector siempre, cerca de nosotros. Nosotros hicimos una investigación en IPA donde estudiamos a profundidad 15 casos de niñas víctimas de violación que resultaron embarazadas. De esas 15 niñas, ninguna quería continuar con el embarazo. Sin embargo, el mandato que había institucional en el Ministerio de Salud, en la policía, en el Ministerio de la Familia, era que tenían que asumir. En los casos de Ocotali y Jalapa no hubo embarazo para las niñas, pero el proceso de recuperación ha sido duro. Y más cuando la justicia no procesó al violador de Marina, porque este escapó y sigue prófugo. En tres años que él tenía que estar viviendo ahí, llegó a ser desastre, porque nosotros tenemos 33 años de vivir allí en ese barrio y nunca había pasado una cosa con nuestra familia ni ahí en el barrio. El violador de Laura sí enfrentó a la justicia. Por ser menor de edad, fue condenado a solo dos años y medio de prisión. Sin embargo, enfrentó el proceso en libertad y aprovechó para torturar psicológicamente a su víctima. Un poco difícil porque mientras pasaban las audiencias él estaba libre. Él ya cuando le encontraba, yo entonces pasaba riéndose de mí y diciendo que no le iban a hacer nada porque él era inocente, porque había sido con mi gusto, que yo lo había provocado. El entorno social cierra filas con los agresores, en detrimento de las víctimas. La mayoría de la gente dice que es mi culpa, de que porque yo me fui con ellos, él me pasó eso, otros me dicen que es mentira, de que él es inocente, de que yo soy una gran injusta por lo que le hice, que él está pagando algo que no hizo. Hasta personas de mi familia, mi misma familia también. Lo que siempre me señalan son la familia de él, su esposa y las personas que son allegadas. ¿Qué te dicen? Que ellos me le metían, que yo soy una zorrita, me decía ella, porque yo le quito a su marido. Ahora lo que estamos haciendo son campañas de prevención. Estamos haciendo campañas, ¿verdad?, de designar una ruta crítica, una ruta de atención. Entonces, creo que se fortalece el tema de cuantificar o de hacer el estudio o los análisis de fenómenos desde mi perspectiva. Estoy hablando en cuanto a las cantidades de causas, es porque ya las personas, ¿verdad?, conocen que hay una ruta crítica, que hay una ruta, que hay un desplazamiento. Nosotras hemos hablado de la retardación de justicia. Nosotras hemos hablado, por ejemplo, de que no le dan pase a las denuncias. Pero cuando le logran dar pase a las denuncias, nos encontramos de que ya en el proceso mismo van posponiendo los juicios, las audiencias. Luisa Centeno trabaja en Condega, municipio del departamento de Estelín. Yo creo que lo que habíamos avanzado en algunos años, yo siento como que hemos retrocedido, porque no puede haber mediación. Casi todos los casos que constituyen delito mandan a una mediación. Entonces, hemos retrocedido. Un estudio publicado este año por la Fundación para el Desarrollo Económico Social, Funides, sostiene que tres de cada diez mujeres tienen un hijo antes de los 18 años. Esos son delitos, según lo establece el Código Penal de Nicaragua, que en su artículo 168, dice que violación a menores de 14 años es quien tenga acceso carnal o se haga acceder con o por persona menor de 14 años o quien con fines sexuales le introduzca o la obliga a que se introduzca dedo, objeto o instrumento por vía vaginal, anal o bucal, con o sin su consentimiento y será sancionado con pena de 12 a 15 años de prisión. Tenemos ahí estudios y anda entre un 34%, 42% en ese margen anda de las niñas, de las adolescentes, digamos, embarazadas. A solas con su familia y con el apoyo de algunas organizaciones de la sociedad civil, estas niñas luchan por procesar el trauma y seguir con sus vidas. Yo no tenía la culpa porque el hecho de que yo me haya ido con ellos no significa que él tuviera derecho de hacer lo que hizo.